Las mejores oportunidades para la naranja mecánica. Oliver Kahn con el saque, se equivoca y va a llegar una bomba. El lateazo de Reisiger. El arquero alemán, cómplice de la jugada y de la definición, y Holanda se ponía en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo. Alemania, con un gran trabajo físico, aprovechó para empatar el partido. Seedorf, el hombre del Real Madrid, provocando otro dolor de cabeza a la última línea alemana. Oliver Kahn, de otro acceso, de Patrick Kliebler. El jugador del Barcelona. 40.000 espectadores. Vieron este empate 1 a 1. Martial, el jugador del Calcio Slouder, empata en el minuto 52, para finalizar con el resultado 1 a su punto de la internacional.